A nuestros seguidores de Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión. En esta oportunidad contamos con la participación del especialista en neumología, el doctor Juan Pablo Salinas. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hay que analizar algo que en las últimas semanas ha estado generando controversia, como es el tema de la vacunación. Doctor, usted al tratar pacientes con enfermedades respiratorias y también pacientes COVID, ¿qué ha podido ver usted del proceso de vacunación de pacientes que han llegado de pronto con COVID y han estado vacunados a comparación de otros pacientes que no han podido recibir la vacuna? ¿Qué es lo que usted ha podido determinar durante estos días, doctor? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está, Álvaro? Muchas gracias. Buenas tardes con todos los que nos escuchan y nos ven por medio de esta página de Facebook. Es un gusto para mí poder compartir. Sí, 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 realmente, Álvaro, respondiendo a su pregunta, nosotros podemos ver que realmente las vacunas están dando o están produciendo el efecto deseado y realmente el efecto que se vino justificando poco a poco dentro de los laboratorios, ¿no? Desde que se inició ya una campaña un poco más completa de cantidad de vacunas a nivel del país, hemos podido observar la disminución de los grupos etarios que han sido vacunados. ¿A qué me refiero, no? Como podemos saber, nosotros en nuestro país se empezó con pacientes mayores de 80 años, 70 años y mayores de 65 años, o sea, el grupo etario que se les conoce como adultos mayores, ¿no? Desde que todas, desde que estas vacunas empezaron a administrarse y se cumplieron, sobre todo la segunda dosis, nosotros pudimos observar, tanto en la parte pública como privada, con los colegas que trabajamos conjuntamente, una disminución muy, muy, muy notable en el caso de ingresos hospitalarios de pacientes de adultos mayores, ¿no? Y, pues, bueno, la única justificación y razón que nosotros encontramos es obvia y se debe a la vacunación. Entonces, esto nos quiere decir que, pues, la vacuna es eficaz y cumple lo que se promete. Bien, doctor, ¿cuáles son los casos? Porque en realidad las personas que se vacunan, y lo que se ha venido mencionando es que si se vacunan, no es que se quedan inmunes al virus, sino la vacuna evitaría que se agrave el caso o que vayan a los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que se puede evidenciar si en caso, en el caso de que usted haya tratado pacientes ya vacunados, a comparación de un paciente que no está siendo vacunado o que no es, o que no ha recibido ninguna dosis de cualquier de las vacunas, ¿qué es lo que se puede observar? Pues, Álvaro, la verdad es algo que la ciudadanía debe saber, ¿no? Es importante mencionar que la vacuna, sea cual sea esta, de cualquier laboratorio o farmacéutica, el objetivo no es evitar que una persona se contagie del SARS-CoV-2 y produzca la enfermedad de COVID-19. Lo que tiene como objetivo es evitar enfermedades graves y sobre todo la muerte de pacientes por el COVID-19, ¿no? Y esto nosotros hemos podido evidenciar el día a día en nuestra consulta, el día a día en las hospitalizaciones y el día a día a nivel del sector público, con colegas que conversamos y estamos trabajando conjuntamente, que los pacientes vacunados realmente tienen una enfermedad mucho más leve y evitan complicaciones que un paciente no vacunado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos, atendemos al día un promedio de 10 pacientes que hayan sido vacunados, este es simplemente un ejemplo, ¿no? De 10 pacientes que se puede atender a un día vacunados, los 8 no se complican y esos 2 se complican, pero no llegan ni a cuidados intensivos y pues no hay mortalidad en pacientes vacunados. Ahora, si hacemos a pacientes no vacunados a un número igual de 10 aproximadamente, y hay incluso grupos de etarios menores de 40 años, estamos viendo que 5 se complican, ¿sí? Que llegan incluso hacia terapia intensiva y de estos 5, 2 a 3, pues lamentablemente fallecen, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos estadísticas y números, podemos ver que la vacuna es un protector, sobre todo, de gravedad y mortalidad para la infección por COVID-19. Bien, y se habla también de las distintas vacunas que se están aplicando en Ecuador, especialmente AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Hay personas que incluso llegan a los puntos de vacunación y dicen, quiero que me vacunen con Pfizer y si es que no hay Pfizer, no quiero que me vacunen. ¿Cuál es la diferencia de estas vacunas? ¿Cuán efectivas son? ¿Y qué decirle a la ciudadanía que de pronto escoge, busca X o Y marca para poder vacunarse? Primero, a la ciudadanía, informarles tres cosas importantes, ¿no? Que todas las vacunas, todas, absolutamente todas, son seguras y aprobadas, ¿no? ¿Qué quiere decir con seguras? Que todas las vacunas tienen un alto nivel de seguridad con efectos secundarios que son leves en su mayoría y eficaz que realmente cumplen con lo que se estableció para las vacunas, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo principal de las vacunas? Y también decirle a la ciudadanía que son gratuitas, ¿no? Porque nosotros recibimos pacientes o mensajes en nuestras redes sociales pensando que la vacuna se puede conseguir privadamente y puede tener algún costo, ¿no? Y es importante que esto también sepa la ciudadanía que las vacunas son seguras, aprobadas y gratuitas, ¿sí? Y todas las vacunas pasaron por los organismos de control internacionales para aprobarse y eso nos deja un poco de tranquilidad. Sí, algunos estándares se tuvieron que pasar por la emergencia que estábamos, pero todos estos estándares que se saltaron fueron estándares de no, que no se necesitaba o se tenía que cumplir específicamente, ¿no? Que bajo emergencia se pueden evitar, ¿no? Entonces, lo que se quiere decir a la ciudadanía es que sepan que todas las vacunas, todas cumplen con lo que se necesita para la vacunación, que todas son eficaces y todas evitan que un paciente que se contagie de COVID-19 no se llegue a una gravedad importante y sobre todo no tenga mortalidad, ¿no? Ahora, tenemos que saber la realidad, nosotros estamos en un país en el cual no nos podemos dar el lujo de elegir qué vacuna queremos o no. Y lo peor, la gente que elige no elige con criterios científicos, ¿no? Pues eligen porque le dijo el tío, porque leyó un mensaje o una cadena de WhatsApp o una cadena de Facebook, lo cual ninguno de ellos tiene un criterio científico para poder escoger, ¿no? Si a mí me preguntan que leo todos los días sobre vacunas o he leído sobre la mayoría de vacunas, puedo decir que cualquiera de las vacunas se debe colocar y administrar, ¿ok? Y eso es importante porque nos va a ayudar a que las personas eviten llenar unidades de cuidados intensivos y pues evitar que familiares o cada uno de nosotros podamos tener mortalidad por esta pandemia. ¿Se puede identificar, doctor, una diferencia de las vacunas, especialmente la Pfizer y la Sinovac, que son las que más han llegado al país? No, completamente no. Nosotros, la mayoría de pacientes que hemos tenido son vacunados con Sinovac y pues tienen la misma eficacia que los pacientes que han tenido o han obtenido, o se han administrado la vacuna Pfizer, ¿no? Lo que sí, realmente esto es una campaña que se divulga a nivel mundial, pues depende cuál de estas farmacéuticas pudo vender mejor su imagen y cómo pudo llegar mejor a la población, ¿no? Pero si nosotros podemos optar por Pfizer, Sinovac, AstraZeneca o nuevas vacunas que van a llegar a nuestro país y la consulta es, nos colocamos, la respuesta es con sí contundente. Sí, por favor, todos vacunen la que les vayan a administrar. Bien, doctor, también, ¿por qué cree que se está generando este temor en la ciudadanía? Usted que ha conversado con pacientes, que ha tratado pacientes COVID, ¿por qué cree que se está generando este temor de que les insertan un chip o que pueden fallecer después o que se pueden enfermar después? ¿Qué es lo que está generando este temor y cómo combatirlo? Bueno, Álvaro, esto es una desinformación no solo local, sino nacional e internacional, ¿no? Realmente las redes sociales que deberían jugar un papel importante en la información y en la comunicación, pues lamentablemente está jugando un papel de desinformación en la población, ¿no? Son cadenas de gente que, pues, con intereses propios, divulgan información que carece de carácter científico, que carece de evidencia médica y, pues bueno, la gente, ese tipo de cadenas es lo que más lo comparten, llegan mediante vía WhatsApp, vía Facebook, Instagram, Twitter, entonces, mediante esto se están informando. Y lamentablemente, Álvaro, es importante mencionar que los gobiernos, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, tienen que intensificar o ampliar un poco más una campaña de información sobre la vacunación, ¿no? Para que la gente realmente confíe en la vacuna, creo que el deber le pertenece al Ministerio de Salud Pública crear campañas a nivel de redes sociales, radiodifusión, televisión, con apiches, para que llegue a cada uno de los ciudadanos y sepan y tengan en sus manos información veraz, información científica y sobre todo una información que no complique, o más bien le pueda causar otro tipo de pensamientos a la población, ¿sí? Eso hace que la gente, pues, dude y no tenga confianza en la vacuna y evite no vacunarse. Es importante, Álvaro, que la población sepa que si una persona se muere por la vacuna, pues, es más probable que saque tres veces la lotería a que se muera por la vacuna. Es más probable que pueda morirse al colocarse una penicilina que al colocarse cualquiera de las vacunas que están actualmente en el Ecuador. Bien, doctor, sin embargo, con las personas que se han vacunado ya existe cierta relajación, cierto descuido de las normas de bioseguridad. ¿A qué estamos jugando cuando hacemos estas cosas de aquí? Pues bueno, Álvaro, yo creo que siempre la historia es la que nos tiene que ayudar a no volvernos a equivocar en un presente y tener un mejor futuro, ¿sí? Y esto es importante si nosotros podemos tener el ejemplo del país vecino Chile, en el cual tuvo un programa de vacunación extraordinariamente bueno, pero se olvidaron de algo. Empezaron a hacer un programa solo de cantidad y no de calidad, ¿sí? Y la vacunación necesita este doble vía, ¿no? Que sea calidad y cantidad. ¿Qué me refiero con cantidad? Que podamos tener el mayor número de personas vacunadas cada día, ¿sí? Y calidad, me refiero, que se pueda hacer una campaña de prevención y de divulgación sobre mantener las medidas de prevención a nivel de lo que es esta pandemia. Porque no sirve de nada que nosotros tengamos al 60% de la población vacunada si no continúan con las medidas de prevención. Cuando nosotros llegamos más de un 80%, tal vez podemos decir que estamos ganándole a esta pandemia. Mientras tanto, no. Mientras tanto, podemos seguir y vamos a llegar a tener ejemplos como países europeos que se están de nuevo regresando al confinamiento. Chile, que tuvo que nuevo confinarse y en donde su programa de vacunación no fue el adecuado y no tiene un perfil de tranquilidad como se encuentra en otros países, ¿no? Entonces, es importante que podamos mencionar y que la población sepa que, si está vacunado, tiene que seguirse cuidando. Tenemos que seguir usando la mascarilla todo el tiempo. Tenemos que seguir con las medidas de prevención, uso de alcohol, distanciamiento social y evitar reuniones innecesarias. Bien, doctor. También existe, a la par de las vacunas, hay una variante, la variante Delta, del COVID-19, que preocupa a la población y ya se hablaba esta mañana de que se hacen estudios en la ciudad de Quito para determinar o no la presencia de esta nueva variante del coronavirus. ¿Cómo irá afrontando estas variantes? ¿En qué afectan? ¿Por qué el temor a estas mutaciones, a estas variantes del COVID-19? Pues bueno, todas las mutaciones, no solo en el COVID-19, sino en todo microorganismo patógeno para nuestro organismo, cuando hay una variante o hay una mutación, esto quiere decir que va a cambiar o este virus ya conoce el mecanismo de defensa de nuestro organismo. Entonces, va a atacar de una forma diferente y va a ver los lugares en donde se hace más fácil para él atacar. O sea, ve las debilidades que tiene nuestro organismo para defenderse contra este virus. Y esto es lo que hacen las nuevas variantes, cualquier tipo de cepa nueva que vaya saliendo. Y en este caso, la variante Delta es una de ellas que vemos que es una variante que es mucho más contagiosa y sobre todo que está dando más gravedad en la infección por COVID-19. ¿Qué hacer? Para cualquier tipo de variante sigue siendo la mejor vacuna la prevención. El uso de mascarilla, lavado de manos, el cuidado, el distanciamiento, ayuda a que todavía nosotros podamos evitar contagiarnos de cualquier variante de SARS-CoV-2. Bien, doctor, ¿cuánto ha cambiado la situación del COVID en el Cantón Azogues, que es en donde usted trabaja, respecto al número de pacientes que llegan ya con afecciones respiratorias o casos COVID positivos que usted ha tratado? Recuerdo que hace meses, cuando conversábamos con usted, nos decía que el número era bastante alto y que la situación era alarmante. Ahora, con el proceso de vacunación que se está llevando a cabo, ¿cuánto ha cambiado? Bueno, hace tres meses atrás, Álvaro, nosotros teníamos copadas y todos los hospitales, tanto privados como públicos, trabajábamos a un 150% de la capacidad de funcionamiento que teníamos, porque estábamos un sistema de salud desbordado. Eso fue la última ola que tuvimos. Luego llegó la vacunación y hemos visto que conjuntamente con la vacunación y las medidas de prevención que se tomaron por los COES, tanto nacionales como cantonales, se vio que tuvo un efecto positivo y disminuyó bastante y muy notablemente los casos. Ahora, respecto a este último mes que tenemos ya este programa un poco más veloz en vacunación en el país, podemos ver que ha disminuido el número de ingresos hospitalarios, pero el número de contagios COVID no ha tenido una disminución significativa, perdón, más bien hemos tenido un aumento entre ciertas semanas y que la última semana hemos visto que los casos han aumentado, sí, tanto en el sector público como privado, hemos podido observar que han aumentado el número de contagios. Sí, es verdad, los contagios han aumentado en cantidad, pero se mantiene una infección leve, pocos en moderada y muy pocos en lo que es grave y muy grave, ¿no? Esto no quiere decir que nos tengamos que relajar porque ya me da el COVID y no me pasa nada, no. Saber que de estos también hay pacientes que terminan en salas de cuidados intensivos y que lamentablemente todavía se están muriendo pacientes y sobre todo jóvenes con COVID-19. Bien, y precisamente, doctor, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen como comunidad médica para los jóvenes, especialmente porque son quienes no han recibido la vacuna todavía, en algunos casos, en otros sí, para que se cuiden? Porque hace no mucho incluso se pudo ver que una persona joven falleció con COVID-19 aquí en Azogues y hay casos como este, muchos en el país. Pues sí, a los jóvenes la idea es que nos cuidemos, ¿no? Que no nos relajemos, que no pensar que esta pandemia es solo de los adultos mayores o de los viejitos, como dicen ellos. No, sino ahora esta pandemia también está siendo ya de los jóvenes. Se están muriendo gente menor de 35 años, gente de 30 años, de 28 años. Se están muriendo día a día en las salas de los hospitales. Y esto nos debe hacer un llamado de atención y sobre todo para nosotros poder volver a tener esa precaución y prevención sobre esta pandemia, ¿no? Pues saber que somos, pues bueno, la juventud de este rato es el grupo etario vulnerable porque somos los que no están vacunados, ¿no? Y la mayoría de jóvenes no están vacunados y no van a estar vacunados durante algún tiempo. Entonces, se tienen que cuidar para evitar, sobre todo, tener algún tipo de infección grave. Bien, doctor, para finalizar la entrevista ya y agradeciéndole por su tiempo, ¿qué decirles a los antivacunas, a las personas que no se quieren vacunar? Pues bueno, ¿no? A los antivacunas, por favor, antes de tener una opinión negativa sobre la vacuna, les invito a leer, a leer en lugares que sean completamente aprobados científicamente, no a llenarse de videos o cadenas que se pasan por las redes sociales o simplemente acudir a médicos especialistas quienes les podemos nosotros indicar con justificativos científicos y con medicina basada en evidencia que esta vacuna es completamente beneficiosa para la población, ¿no? Informarles que el beneficio es mucho, mucho más que el riesgo, ¿no? El riesgo es menor del 1% y vuelvo y repito, es más fácil que te mueras por colocarte una penicilina que te mueras por colocarte la vacuna contra el COVID-19, sea cual sea, la Pfizer, la Sinovac, la AstraZeneca o cualquiera de las nuevas que van a llegar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco por su tiempo, por la entrevista y esperemos que a futuro continuara analizando esta situación del COVID, del tema de las vacunas y contar con su valioso criterio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación y siempre prestos para estar informando. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.